El Señor de la Iglesia 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 Es decir, que muere espiritualmente, pero vamos, después al morir físicamente, ¿qué tendrá? ¿Una herencia en los Shamaín? No. Ahora, ¿por qué aquí el Eterno está recordando el Shabbat? El Shabbat ya lo había dado, pero el Eterno es perfecto. Ahora, fíjense muy bien, es como si Yahweh dijera, no por construir mi Mishkan, no por construir mi Mishkan, es como si dijera eso el Eterno, vayas a transgredir el Shabbat. Anoten la idea. Esa es la idea. es descanso, y es día kadosh, y lo reclama Yahweh. Bueno, transpolémoslo para nuestros días, o más bien a esos días, dirían, bueno, pero si estamos construyendo el Mishkan, es para el Eterno, ¿por qué debemos descansar? Podemos seguir, transpolémoslo para el día de hoy. Es para el Eterno que se haga talento, talento, aquí hacemos una comisión, comida, y se vende, pero no es para negocio, es para comprar más discos, ¿así es? Y así es. Y entonces, pero es para el Eterno, todavía no acaba el Shabbat, pero es para el Eterno, puedo ir a moler una salsa, o calentar unas tortillas, y es para el Eterno. No, el Eterno no quiere que se quebrante el Shabbat, mucho cuidado con eso. O es para el Eterno, podemos hacer estas cosas y estas otras, pues al fin y al cabo es para el Eterno. Hay cosas que sí se pueden platicar, amados, hay cosas que no. Mientras más, mejor cumplamos el Shabbat, el Eterno se agrada. Pero aquel que no lo guarda bien, lo transgrede y es cortado de su pueblo. Dice, cualquiera que en él hiciera trabajo alguno, morirá. A ver esa parte, Omen. Entonces, en plena construcción, amados preciosos, en plena construcción del Mishkan, recordó el Shabbat. Ahora repitan conmigo, en plena, todos, en plena construcción del Mishkan, recordó el Shabbat. Ahora, anótenlo así como lo... En plena construcción del Mishkan, recordó el Shabbat. Se estaba construyendo. Ya tienes la idea anterior, ya. Omen. Ahora, atención, un aviso. Con el Shabbat lunar, o sea, con ese Shabbat, se transgrede el Shabbat. Tú puedes revisar, y perdón que sea repetitivo, el video y el audio y los apuntes en la página sinjatora.org, del Shabbat lunar. Y verás que de una u otra forma se transgrede el Shabbat. Es decir, cuando la gente se da cuenta ya está guardando el día octavo, que es el primero. Entonces, se está guardando el domingo en lugar del Shabbat. Revísenlo y van a ver cómo es así. Yo estuve estudiando, etcétera, y entonces se transgrede el Shabbat si se sigue el Shabbat lunar. Entonces, mucho cuidado con falsas doctrinas, porque de eso vamos a hablar en breve. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado, amados Zahim. ¿Omen? Ahora, ¿qué les estaba diciendo el Eterno aquí a los Benes Israel? No se les olvide el Shabbat. El Eterno sabe cómo somos, y es por eso que lo está repitiendo, porque sabe que somos olvidadizos. O que muchos todavía no le han aprendido a amar como él se merece, con todo el corazón, el alma, la mente y el ser. Entonces, muchas veces el ser humano, o la gran mayoría de las veces el ser humano actúa por conveniencia. No se olvida a alguien ir a cobrar lo que ya trabajó, no se le olvida a alguien. No se le olvida ver a su prometida, si es que ya la tiene o comprometida en matrimonio. Entonces, no se olvida eso, pero el Shabbat sí se requeteó el vida. Y lo tenemos bien comprobado aquí y allá. No con todos los Zahim, no con todas las Zahayot. Gracias a la vaca 2, la mayoría entendió que el Shabbat no se puede quebrantar. Pero en un inicio costó trabajo. Ahora, muchos han seguido siendo rebeldes y por eso la gente se deslinda y dice, no, yo no quiero ya nada de la Torah. Pero porque ellos transgreden el Shabbat. Entonces, a ver, en esta parasha, es como si el Eterno dijera, por si no oíste bien, recuerda el Shabbat. Ahora, si ustedes quieren anotar esta idea, porque me van a ayudar a ministrar. Por si no oíste bien, es como si el Eterno les dijera a los Benes Israel. Te va un recordatorio más del Shabbat. Tremendo. Sí, es así. Por si no oíste bien, así les está diciendo a los Benes Israel. Ahora igual, para nosotros. Por si no oíste bien, o si no oí bien, yo, recuerda, el Shabbat va por segunda vez, dice el Eterno. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es el resumen de esto primero que acabamos de leer de esta parasha? Uno, Shabbat primero. Dos, después la construcción del Mishkan. Lo primero es guardar el Shabbat. Y después será la construcción del Mishkan. ¿De acuerdo? Lo primero será el Shabbat. Y la segunda, el segundo, la construcción del Mishkan. Traspolémoslo a lo espiritual. Una persona quiere la plenitud del Ruajacodes. Quiero ser lleno del Ruajacodes. Roe, me dicen. O a los ancianos. Quiero ser lleno del Ruajacodes. Primero, guarda bien el Shabbat. Y después, serás lleno del Ruajacodes. ¿De acuerdo? Es que esto es así, amados. Miren, ministrando muchas almas. Y no es crítica. Esto es para que aprendamos todos y nos edifiquemos. ¡Aleluya! Con tantas visitas que tenemos y los esperamos, muchos amados visitantes me dicen. Quiero ser lleno del Ruajacodes. Sí. ¿Guarda usted Shabbat? No, todavía trabajo los viernes. ¿Cómo? No se puede. Primero usted tiene que guardar el Shabbat. Y después, entonces, el Eterno hará morada en usted. ¿Es así? El que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y entonces, el Abba y Yahshua, quien es uno, hará morada en ellos. Eso es claro. ¿Sí o no? Pero no se puede pedir la plenitud del Ruajacodes si no se guarda Shabbat. Primero es el Shabbat. Repitan. Y segundo, la construcción del Mishkan. Y entonces, viene el Eterno y nos llena de su Ruajacodes. ¡Aleluya! Ahora, si uno menosprecia su bendita palabra, que es el Shabbat en la Torah en sí, entonces, si uno menosprecia, repito, la palabra, él busca a otro o a otra. Ahora, hemos aprendido que en cada Shabbat, él nos bendice. Tú ya lo sabes, tú ya lo tienes experimentado. Nos gozamos ayer, gritando de júbilo, cantando, aplaudiendo, los amados Ajín tocando de Shofar, Ajín y Ajayó danzando, etc. El grupo de Jalel tocando y cantando. Y nosotros cantamos y tocamos y todo lo que hacemos es para él, pero él ciertamente no es deudor de nadie, él nos bendice. Ahora, anoten esto. Cada Shabbat es la cita con el Rey de Reyes. ¡Aleluya! Teníamos que entender eso y entonces seremos llenos del Raja Codis. Primero Shabbat, después la construcción del Mishkan. Cada Shabbat o el Shabbat en sí es la cita con el Rey de Reyes. Es un privilegio. Él está aquí. Sí, él está aquí. A pesar de pruebas, luchas, tribulaciones, etc. Él está con su pueblo que él guarda el Shabbat. Ahora, si yo dijera haber amado Sahim para aquel que no guarda bien Shabbat, al final del Shabbat, si tú lo guardas bien, te daré mil dólares o un cheque por cinco mil dólares. Es un ejemplo. Todos guardarían el Shabbat perfectamente. Entonces ya salió la carne, la concupiscencia, pero no el amor a Yahweh. Miren, en la práctica es esto. Bueno, si se ofreciera ese dinero, ¿cuántos no vendrían? Todos, todos vendrían. En la mañana, en la tarde, en el viernes, en las tardías, aquí desde las tres de la mañana. Pero desgraciadamente no hemos entendido. Ahora, la Torah es más valiosa que cinco mil dólares. O sea, rebasa todo. Recibes más bendición que si se te da un cheque de mil dólares o de cinco mil, porque si se te da eso, te pierdes. Ahora, fíjense muy bien. El Eterno dijo, pongo delante de ustedes la vida y la muerte. ¿Qué escogió Israel? La muerte. No la vida. No ha escogido la vida todavía. Por eso tanto problema, tanto problema, tanto problema entre casa de Judá, en casa de Judá y en casa de Israel. La prosperidad económica de casa de Judá no garantiza la salvación. Eso es muy importante. Ah, ese judío sí ha hecho millones de dólares. ¿Y la salvación? Eso es lo más importante. Ahora, fíjense muy bien. Mira, dijo el Eterno, pongo delante de ti la vida y la muerte. Y se ha escogido la muerte muchas veces, transgrediendo la Torah. Ahora, si a una persona, ahora tú y yo le preguntamos, a ver, ¿qué escoges? ¿100 años de vida o la eternidad? La persona escoge 100 años de vida. La persona está muy, está cegada, pero por su propia concupiscencia, escogen 100 años de vida, no escogen la eternidad. ¿Y en 100 años de vida qué van a hacer? ¿Emborracharse? ¿Tenés muchas mujeres? Etcétera, etcétera. Y de todas maneras, morirán físicamente y morirán en sus pecados. Otro ejemplo. Si a una persona le decimos, escoge esto, este es un rubí y esta es una piedra del campo. ¿Qué escoges? La gente, la mayoría de la gente escoge la piedra. No escoge el rubí, escogen la piedra. La gente escoge lo más bajo. Tú y yo decidimos escoger lo más alto, que es la Torah. Exaltamos a la vaca 2. Y esto no es para... ¡Aleluya! ¿Es así? ¿Es así? Escogimos lo más alto. ¿Omen? ¿Omen? ¡Aleluya! Y el séptimo nos da doble. O sea, más bien el viernes para que en Shabbat estemos tranquilos. Él es bueno. Ahora, 35, verso 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. A ver, todos. Aquí se refiere a dos cosas claras por todo lo que después sigue. Uno, se refiere a fuego literal, a fuego literal, que no encendamos fuego, que no se prenda la estufa, que no encendamos, es decir, que no encendamos, no se enciende fuego, en pocas palabras, se acabó. Es literal no encender fuego y también no encender fuego en pleitos y contiendas, porque es Shabbat. Es Shabbat, es día del eterno. Mira, cuando dice en seis días trabajarás y harás toda tu obra, el trabajo a veces trae problemas, trae preocupaciones, trae pleitos. Me dirás que no, sí, sí. ¿Cuántas veces no te has peleado tú con alguien o un cliente o al revés con tu patrón porque no te paga tiempo, etcétera? ¿Es así? ¿Es así? Es así, es así. Es decir, con el trabajo tenemos problemas, pero en Shabbat como no trabajamos entonces no encendemos fuego, ni literal, ni en pleitos y contiendas. O sea, ¿por qué? Porque estamos, debemos de estar en familia y no debería de haber dolores de cabeza, uff, ni corajes, ni enojos, todo tendría que ser miel. Eso es el Shabbat y yo todavía lo estoy esperando. Entonces, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque es un día especial. Si se estudia Torah, es una delicia. ¿Cuál es el problema? No hay, yo no le veo problema para que yo me enoje por estudiar Torah. Yo no me enojo por ministrar Torah, aunque esté cansado. El problema se enoja uno con los rebeldes y ese es el problema, ese es fuego que encendió la otra persona, ¿no yo? Entonces, ¿anotaron fuego literal? ¿Anotaron fuego de pleitos? Hay un audio que se titula Fuego de la Menorá o Fuego de Contienda. Anótenlo y escúchenlo. Fuego de la Menorá o Fuego de Contienda. Ahorita vayan hacia la página sinhatora.org, por favor. Bueno, ¿de qué sirve entonces no prender fuego en lo físico si se prende fuego en el alma? Y desgraciadamente es la mayoría de la gente, de los que se dicen mesiánicos, no prenden fuego físicamente, pero prenden fuego con pleitos, con tiendas, chismes, la shonjará, difamaciones, etcétera. Ahora, vamos a otro fuego. El fuego de la lujuria. A ver, no se prende fuego. No, yo no prendo fuego, Roe. ¿Y por qué miras con deseo a las hermanas? Ese es otro fuego. Ya di un tema sobre el fuego. Déjenme recordar el audio. Yo dije que el fuego es bueno porque con el fuego fuera de Shabbat nos podemos comer una rica carne asada, lógico, todo limpio, kosher, desangrado, etcétera. Pero con el fuego también se hicieron las armas de fuego, valga la redundancia, para matar a la gente. ¿Y el fuego de la lujuria? El fuego de los pleitos, el fuego de las contiendas. Entonces, de nada sirve. Por eso decía yo que tiene que ver con dos cosas, fuego literal, físico y fuego del alma, o sea, fuego en pleitos y contiendas. De nada sirve no prender fuego y todo el tiempo estar haciendo difamación y la shonjará. De nada sirve. Por eso el Eterno puso esto. Vamos a Isaías 58, tú ya te lo sabes y si no lo repasamos y te lo grabas bien y lo llevas por obra, lo llevamos por obra, aleluya. Vamos a Isaías 58, verso 13. Vamos para allá rápido, amados, alguien con gozo, con gozo, con gozo. Mucha atención todo lo que vamos a ministrar hoy en la tarde, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Aleluya. Si tienen Isaías 58, Isaías 58, verso 13. Si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día cadós y lo llamares delicia, cadós, glorioso de Yahweh y lo venerares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. Muchos dicen, yo no hago negocio, no voy bajo mi voluntad y la voluntad de la lujuria es lo mismo, es lo mismo. Si no te habías puesto a pensar en esto, es lo mismo. Y la voluntad de hacer la shonjará y difamar, no debemos de difamar nada ni en Shabbat ni fuera de Shabbat, lógico. pero dice, no andando de tus propios caminos, no nada más se refiere a mi negocio o a tu negocio, no, sino a lo que tú pienses que es tuyo pero no te corresponde, la mujer del prójimo no te corresponde. ¡Aleluya! ¿Sí se escuchó? Es que tiene mucho más contexto, ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yahweh, bendito sea tu nombre, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. A ver, todos 13 y 14, fuerte, con gozo, alegría, amén. Entonces la persona se va a Malhut, piensa en otra cosa y entonces esa persona no la entienden, por eso a los kadoshim verdaderos acá, las kadoshot y allá, no les entienden los demás hermanos o entre comillas hermanos. ¿Por qué? Porque ellos hacen otras cosas, hacen la shonjará, difamación, etcétera, 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 etcétera. Pongo un ejemplo claro, muchas veces yo salgo al patio de repente y se caen unas miradas, ¿por qué? Porque eso no debía de ser, ruegue, ruegue, acérquese, ustedes estamos hablando de esto, pero no, están hablando de algo prohibido y no me equivoco, eso es, porque si está hablando de algo kadosh, ¿por qué esconderse? ¡Aleluya! ¿Es así? Ahora, sin embargo, bendito es el abacado, se ha tenido, a veces ya en la noche cuando ya me retiro, a veces he salido al patio y otras semanas se acercan, etcétera, y empiezan a platicar, ¿por qué? Porque no están platicando nada malo, benditos son, en el nombre de Yahshua Mashiach, pero el grueso, o sea, la gran mayoría, y eso es triste, y cuidado, porque ya vienen, estos tiempos son muy difíciles, amados, y entonces la mayoría de la gente está hablando sus propias cosas, es como si el Eterno con esta cita nos dijera, no me hables de tus planes, no hables de tus planes, habla de mi día, de mi Torah, habla de mí, es como si el Eterno nos dijera eso, no hables de tus planes, habla de la Torah, entonces, a ver, anotemos esto, amados, ahí nos va a servir, pensando en cosas que no son Torah, es muerte, en Shabbat, pensando en cosas que no son Torah, es muerte, ¿sí? Ahora, muchas veces se oye, ¿y qué pasó en Shabbat? ¿acabaste el trabajo aquel? No, es Shabbat, no tenemos por qué estar hablando de eso, ¿de acuerdo? Porque es Shabbat, no debemos hablar de eso, amados, entendamos bien lo que es el Shabbat, porque el Eterno en la construcción del Mishkan les dijo, momento, guarda el Shabbat y si no, morirás, ¿por qué? Porque muchas veces, vuelvo a lo del principio, se dice, bueno, es para el Eterno, no, el Eterno no se, no nos disculpamos con eso, no, no nos disculpamos con eso, es Shabbat, se acabó, aleluya, amén. ahora, ahora, en toda la Torá, amados, preciosos, encontramos esto, ahorita lo voy a decir, ahorita lo anotan, cuidadosamente guardarás mis mandamientos, ahora anótenlo, por favor, cuidadosamente guardarás mis mandamientos, eso dice el Eterno, cuidadosamente, cuidadosamente, guardarás mis mandamientos, ¿y por qué nos pide eso? ¿que él es legalista? No, no, cuidadosamente guardarás mis mandamientos, es igual a Brajá, igual a bendición, si tú y yo guardamos cuidadosamente sus mandamientos, tenemos bendición, tenemos bendición, es así, pero a veces no se ha entendido, recuerden lo del fuego, fuego físico y fuego de lujuria, fuego de contienda, fuego de infamación, estar yendo sus propios caminos, hablando sus propias palabras, es peligroso, no debe de ser, no debe de ser, hace como 20 días Unac se puso enfermo y todavía no se había puesto el sol, lógico, por Rajamín, pásenlo, pásenlo y lo receto, no le voy a cobrar, pásenlo rápido, ya si se puso el sol yo veré si le cobro o no le cobro, eso ya es cosa mía, pero no poniéndose el sol ni de chiste, no estoy loco para quebrantar, por una consulta ya perder toda la bendición, no, 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 no hagamos eso. Ahora, la gente dice, la gente que no entiende esto dice, es que son muy legalistas, no, no somos legalistas o acaso le podíamos decir así a la vaca 2 ni lo permita, eso es una blasfemia, es legal, anoten, es legal, no es legalismo, es legal, no es legalismo, es legal. Entonces, lo que se debe hacer, no es legalismo, no es legalismo, ¿qué es legal? lo que se debe hacer, anótenlo, lo que se debe hacer, pero no es que sea legalista, lo que se debe hacer, ¿de acuerdo? sí, sí, es legal el recato en hombres y mujeres, sí, es lo que se debe hacer, cómo nos debemos de vestir, no enseñando partes de nuestro cuerpo, aleluya, estudia los audios vestimenta del alma en la página sinjatora.org, ahora, sabemos todos perfectamente bien que Yahshua, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, si Él es el camino, la verdad y la vida, y Él dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, y entonces le amamos, guardamos bien sus mandamientos, entre ellos el Shabbat, señal, pacto y bendición de todo tipo. Vamos otra vez a Éxodo 35, una señal, pacto y mandamiento. Vamos a Shemot 35 otra vez, amados a Him. Y fíjate, aquí entonces, en el verso 11, 35, 11, 35, 11, sí, sigue hablando. Y el mezcal en su tienda, su cubierta, sus colchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus vasas, el arca y sus barras, el verso 12, el propiciatorio, el velo de la tienda, etcétera, todo eso ya lo vimos. Ahora, fíjense cómo en plena construcción del Shabbat, del Mishkan, perdón, recordó el Shabbat. Repitan conmigo, en plena, fuerte, en plena, eso, construcción del Mishkan, recordó el Shabbat. Ahora, ¿por qué lo recordó? Porque sabe cómo somos, que vamos a emplear mil pretextos y el eterno, bendito es su nombre, Yahweh, su nombre ni siquiera utilizó otro ejemplo, sino lo quiso poner aquí a propósito para que, perdón que sea repetitivo, ni siquiera en la construcción de mi Mishkan, vas a quebrantar el Shabbat. No digas que es para mí, no, claro que es para mí, es como si dijera Yahweh, pero tú vas a cumplir bien el Shabbat. esta es una súper lección, es una súper lección. Si dijéramos, bueno, pero todavía no se pone el sol, pero van a hacer falta pilas para el micrófono, pues las podemos comprar mañana o cuando se ponga el sol, no, pero es para el eterno, ahorita vamos a comprar las pilas, no, se quebranta el Shabbat, se quebranta el Shabbat, preferiría yo predicar a gritos, aleluya, pero es que desgraciadamente, hablo a nivel general, amados preciosos, por favor, es que se toma esto tan a la ligera y entonces se quebranta Shabbat y no se guarda Shabbat y lo peor es que nos podíamos dar un tope en la pared, es decir, que el eterno nos dijera, no, no has guardado mi Shabbat, por lo tanto, fuera de aquí, transgresor de la Torah, Adón, Adón, en tu nombre echamos fuera muchos demonios hicimos muchos milagros fuera de aquí, siempre quebrantaste el Shabbat, qué grave sería eso y qué grave es, porque muchos acá y allá quebrantan Shabbat, primero es el Shabbat, después la construcción del Mishkan, repítanlo por favor. Ahora, quiero, quiero en esta parte o en esta parasha, porque esta parasha es más extensa todavía, pero ya están muchas cosas filmadas y grabadas, simplemente estoy yendo un poquito más a fondo para que el eterno bendito es su nombre nos toque, si por medio sur baja codice y nosotros digamos, Abba, hemos sido hipócritas, para los que han sido hipócritas, no he guardado bien tu Shabbat, lo he quebrantado, no he prendido fuego, pero he visto a esta mujer con deseo o a esta hermana o no he prendido fuego, pero he hecho la shonjara, no he prendido fuego, pero he sido un hipócrita, Abba, no has comprado, no has vendido, pero la lengua, la vista, que en silencio, se dan cuenta, hemos sido hipócritas, no hemos guardado bien el Shabbat, ahora, porque el eterno nos da una oportunidad más con esta administración de esta parasha, vaya gel, para que guardemos bien su Shabbat y no permitamos y no nos demos esa tontera de gusto de quebrantar el Shabbat por nada, el Shabbat es de él, es una cita con el rey de reyes y no podemos quebrantarlo, no conviene que lo quebrantemos, ni de chiste, ahora, miren, en esta parasha quiero hablar algo también de lo que está sucediendo a nivel mundial, la casa de Judá a la cual yo bendigo, bendecimos todos y estamos orando por ellos, aunque ellos no lo quieran, estamos orando por ellos, ellos dicen una palabra que la voy a pronunciar bendito abacados para lección de todos, ellos dicen Yeshu, anótalo, no va a ser pecado para ti, pero es un acrónimo, a ver, es un acrónimo, ahorita explico, así como Inri en latín Yesus, Nazarenus, etc., pura mentira del diablo, pero en el original hebreo Yahweh es el rey es el rey de los judíos, eso decía en el madero, ¿sí? ¿se acuerdan que ya vimos eso? ¿se acuerdan? si lo vimos, a ver, levante la mano al que no recuerde o al que no le tocó esa lección y si no después ponemos una diapositiva aquí, recuérdame, Akshemi, ponemos una diapositiva, bajen su manita, con lo que decía, entonces, estaba escrito en latín, estaba escrito en qué otro idioma? griego y estaba escrito en hebreo, pero en hebreo decía Yahweh, el rey de los judíos, en las iniciales, en las iniciales, Yod-Hei-Bav-Hei, ahora, la casa de Judá, quiero que quede bien claro esto por todo lo que está pasando, por favor, mucha atención allá, Yeshu es un acrónimo y es una blasfemia, significa que su nombre se ha borrado por siempre y se está refiriendo a Yahshua, vamos a aprender estas cosas porque si no después se confunden las personas, ahora, fíjense muy bien lo que está haciendo parte del, no dije toda la casa de Judá, parte de la casa de Judá cuando mencionan Yeshu, que es un acrónimo, están mencionando sin que ellos se den cuenta del Salmo 83, verso 4, vamos para allá, vamos para allá Amado Zajín, vamos para allá, hay tiempo para la otra para allá, aleluya, entonces, a ver, Salmo 83, verso 4, ellos no se dan cuenta pero están pronunciando estas palabras, entonces, están trayendo juicios sobre sus propias vidas, no estoy inventando ni sacando nada de la manga como un mago, no, Salmo 83, verso 4, lo tienen, han dicho venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, tremendo, es lo que ellos están pronunciando sin que se den cuenta con el acrónimo Yeshu, que su nombre se ha borrado porque es así, miren, Y, E, S, H, una coma y U, o sea, está cortado, la última letra está cortada y por eso significa que su nombre se ha borrado por siempre, que tremendo, se están refiriendo a nuestro Mashiach, al único Mashiach, Yashua, quien es el Ojín, lo voy a ministrar en esta forma, Maimonides escribió esto, el Mesías vendrá, cumplirá su misión y morirá, pero no se está refiriendo que iba a morir, no, 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 sino al que esperan, anoten eso, vamos a aprender, Maimonides escribió, Rambam escribió, el Mesías vendrá, cumplirá su misión y morirá, eso ya lo he ministrado, que piensan ellos así, porque creen que Mashiach es un hombre común y es que todo esto lo vamos a empalmar con otra ministración que les quiero compartir, amados Sahim, no, Yashua murió y resucitó y vendrá y él jamás morirá, él es eterno, él es el Aleftaf y por eso ayer la carta a los colosenses y ahora está para allá, por eso quise poner esto acá y sobre todo por lo que está pasando a nivel mundial, ahora, vamos a analizar esto con cuidado y con mucho, con mucho, con mucho tacto, mira, muchos judíos dicen, yo creo que Yeshua es el Mashiach, sí, pero perdón que sea repetitivo, esto creo que ya lo ministré en el radio, pero a ver, profundicemos, ¿realmente creen en el Mashiach que nosotros creemos? No contesten, realmente no, la mayoría no, la mayoría no cree en Yashua como el Mesías, cree en Yeshua como un hombre que vendrá del linaje de David y ya lo ministré según el Talmud lo que piensa la casa de Judá y que morirá y que sus hijos seguirán reinando, pero no es así, él es eterno, él es el rey, él es Yahweh, entonces realmente, a ver, si un judío, pongan atención, te dice, yo creo en Yeshua como el Mashiach, ah, ya creyó usted, sí, pero no estamos en el mismo canal, perdón que hable yo así de tan claro, porque ellos piensan que va a ser herido y eso está en muchos comentarios que tú puedes leer con tus propios ojos y que posteriormente va a morir y entonces sus hijos seguirán el linaje de David, pero no es así, bueno, ahora, si el Mesías que ellos creen no tiene poder sobre la muerte, ¿cómo podrá ser mi Mashiach o tu Mashiach? es que esa confusión ahorita hay en casa de Judá y en casa de Israel cuando muchos dicen, ministré un Yehudí y ya creyó que Yeshua es el, sí, que Yeshua es el Mashiach, pero solamente hay un Mashiach y Él es el Eterno y Él es el Eterno bendito es Él. Entonces, si no tiene el poder sobre la muerte, a ver, ¿cómo será mi Mesías si no tiene el poder sobre su propia muerte? ¿cómo será mi Mesías? ¿cómo? que va a morir y que va a resucitar? No, 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 Dios piensa que el Mesías vendrá y morirá y que ahí acaba todo su misión, no, Él es Eterno, Yeshua es Eterno y por eso decía yo sobre el acrónimo, ya no lo quiero repetir, pero hay que hablar de estas cosas muy claro, ahora, la realidad cuál es, aunque me critiquen, es decir que parte de la casa de Judá me critique y yo los bendigo, la realidad es que están confundidos porque tienen una venda divina y algunos otros son rebeldes y no quieren entender, en pocas palabras, no creen que Yeshua sea el Todopoderoso, eso es lo grave y vamos a ministrar más citas de la Tanaj, ahora, el problema es este, a ver, llega un casa de Judá, voy a ser claro, un judío y dice, yo ya creí en Yeshua, sí, sí, yo ya creí en Yeshua, ah bueno, ¿quién es tu More? me está enseñando el Rue de Palacios, ah bueno, pero él no sabe tantas cosas, mira yo domino el Hebreo, etcétera, etcétera, vente para acá, pero ¿a qué Mesías lo va a llevar? ¿a qué Mesías? eso es lo grave hermanos, por favor, todos bien atentos aquí y allá y entonces nosotros perdimos la herencia, yo nunca me he jactado de ser el gran Rabino, el Eterno me libre de eso, pero lo que sé de Torá, al menos temo al Eterno y sé lo que es la santidad, lo que es arrepentimiento y no volver a pecar, entonces lo grave entonces eso, los jalan, ahora, tu Mesías, pregúntale, si alguien te dice así, un judío, así tal cual, no se trata de pelear y crear discordias entre las dos casas, pero vamos aclarando esto porque esto puede ser de muerte eterna, ¿tiene potestad sobre la muerte tu Mesías? o sea, tú dices que él dice a ver qué te dice, espera que te conteste, verás lo que te contesta, no, 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 Maimónides escribió y los grandes jajamines escribieron que va a venir y va a morir y sus hijos seguirán el linaje de David, no, entonces no es Mashiach, Yahshua, como marca la Torá, no como predique gozo y paz, no es el mismo Mesías, no es el Mesías, perdón, entonces ellos han sido enseñados sobre lo que ya les expliqué lo que dice el Talmud, revisen ese video, ahora, ¿quiénes son o quiénes de los Yehudín están creyendo realmente en Yahshua? ¿quiénes? yo he detectado esto para acabo del Eterno, uno, aquellos que están siendo tocados por el Ruajacodes, y entienden que sí, que el Mesías de Israel es el Todopoderoso, que no ha de morir, que vive por siempre, que tuvo que morir y resucitó tomando su propia vida, porque lo dice Yahshua, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar, así lo dijo, entonces, a ver, solamente aquellos que están siendo tocados por el Ruajacodes, creen, ahora, teniendo contacto con algunos, no muchos, 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 pero sí algunos, 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 de casa de Judá, dicen, no, yo creo en, sí, en Yeshua, sí, pero ¿cómo va a estar después su, no, pues él va a morir? No, no, entonces no es el Mesías que marca la Torah, ni siquiera el Mesías que marca su Midrash, y ya vamos a ver más citas, entonces, es los que han sido tocados por el Ruajacodes y los que, aunque hayan sido contaminados por el judaísmo en toda su cábala y sus creencias de tradiciones, pero que han creído de verdad por lo mismo, porque han sido tocados por el Ruajacodes, ¿de acuerdo? ¿omén? Ahora, esto es muy importante, hermanos, mucho, muy importante, amados Sahín, porque el problema es, es que se puede, la persona se puede perder por siempre, esto es más grave, la gente lo está tomando, y es que el problema es este también, hay tanto ecumenismo, como hay tanto ecumenismo, entonces ya no se disierne entre la mano derecha y la mano izquierda, ahora retomando la parasha de Vaya Gel, sobre, sobre reunir, bueno, entonces, a ver, habló, habló el Eterno por medio de su parasha sobre la construcción del Mishkan, pero interrumpió y dio instrucciones sobre recordar el Shabbat, ¿de acuerdo? ¿sí? Ahora, Yahshua, ¿por qué ministré todo esto? Porque Yahshua es dueño del Shabbat y un humano no puede decir eso, aleluya, o sea, un humano no puede decir eso, pero Yahshua sí, bueno, ahora, podemos tener motivaciones, podemos tener fuerza para hacer las cosas, ilusiones para hacer cosas, muchas cosas en la vida, un propósito, ser felices, nuestro propósito tiene que ser hacer felices a los demás, si nosotros hacemos felices a los demás, entonces, estamos cumpliendo bien la misión, pero en Kedusha, o sea, ser felices, bueno, porque alguien puede comprar unas cervezas y licor, etcétera, y decir, hice feliz a mucha gente, no, nada más la emborrachó, entonces, todo esto tiene que ver con guardar bien el Shabbat, si tú guardas bien el Shabbat, eres bendecido, bendices a los demás, haces feliz a los demás, y entonces, perseverando, se ven los resultados, hace tiempo, les compartí una frase así, si quieres llegar lejos, no te muevas de donde estás, si quieres llegar lejos, no te muevas de donde estás, ¿cómo es eso? o sea, si tú quieres llegar lejos en algo, se persevera en algo, porque si pones fuera de Shabbat, un negocio aquí, y después lo cambias de dirección, y para acá, y para acá, nunca vas a prosperar, si quieres llegar lejos, no te muevas de donde estás, ahora, eso no se requiere, no quiero decir que no prosperemos, tenemos que estudiar, etcétera, etcétera, cada quien en su trabajo secular fuera de Shabbat, pero la perseverancia, a ver, ahora, vamos con el Rey de Reyes, Yahshua, Hamashia, el que persevere, entonces, quedarse en un lugar, es lo mismo, pero, él es el Rey de Reyes, ¿sí? esa frase, yo te la dije, pues, pero el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, Yahshua, Mashiach, el Todopoderoso, Yahweh mismo, en carne, dice, el que persevere, el que persevere, y eso es, no moverse de un lado para otro, atención, atención, no moverse de un lado para otro, si tienes la doctrina correcta, se te ha ministrado, mil audios, de Torah, para Cabo del Eterno lo digo, y 900 videos, y enseñanzas varias, etcétera, 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 y se te ha demostrado con la Torah, y con el Hebreo, y hemos ido aquí, y he ido allá, en la misma Torah, si quieres llegar lejos, no te muevas de donde estás, y la persona que busca aquí, como yo administraba ya, ayer, y acá, y allá, entonces, no llega a ningún lado, no persevera, en algo, y sobre todo, el Eterno Yahshua, lo que nos dice, es que perseveremos en la verdad, ¿omén? ¿sí? Ahora, esto no es, es que guardar el Shabbat, no es monotonía religiosa, porque muchos lo ven así, como monotonía religiosa, otra vez Shabbat, no, es una delicia, no digas eso, porque te maldices, es el día, con el Abba, es la cita, con el Rey de Reyes, bendito es su nombre, hasta aquí la parasha, para que quede claro, entonces, primero Shabbat, después la construcción del Mishkan, aleluya, y y y y y Gracias por ver el video.